Hola que tal amigo que me visita por nuestras redes sociales, yo soy Lázaro Aragón de Elclavo.com y la verdad que me da gusto conocerlo por acá por Las Vegas, cuéntenos quién es usted para que los seguidores lo conozcan un poquito más de usted. Muchísimas gracias, yo soy su compasito Torres, soy de Fresno, California, tengo 18 años y venemos pues con toda la actitud y si Dios quiere pues hacerla en grande en esta música. ¿Qué tipo de música hace usted, canta? Pues canto de todo lo que sea regional mexicano, ahorita estamos más enfocados en lo que es cirreño pero le aventamos a todo lo que es mariachi, desde niño he cantado, a las norteñas también pero ahorita estamos enfocados más en lo cirreño. ¿Es solista, anda como agrupación? Pues soy solista se puede decir, pero tengo mi grupo que me acompaña, mi alianza, somos de Sac Torres y su alianza entonces pues gracias a Dios tengo un buen equipo que me respalda con mis ganas. ¿Qué tal la gente de por allá donde usted viene de California, lo apoya, le gustan sus canciones? No, pues gracias a Dios tenemos mucho apoyo de la gente de California y no nomás de California sino de todos lados del mundo y también de toda la nación también, gracias a Dios por las oportunidades de las redes sociales que es lo que nos mueve todo. Entonces gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener el apoyo de mucha gente en diferentes estados y de diferentes naciones también. ¿Eres cantautor? ¿Compones, cantas tus propias canciones o le cantas a alguien más? Cantautor y compositor también, compongo la mayoría de mis canciones y también pues hay colegas que me mandan canciones pero cantautor primeramente y pues también de... Especial por ahí que tienes un tema que ya pronto va a salir, cuéntanos de eso si se puede saber de eso. No, claro, claro, pues tenemos la música ya disponible en las plataformas digitales y Sac Torres y su alianza pero ahorita estamos trabajando en algo nuevo que queremos sacar veniendo de las raíces de cuando estaba en la Voz Kids, en el Factor X, ese de Mariachi pero ahora sí pegándole duro con lo que es los nuevos del Sirreño que estamos ahorita promoviendo. ¿Participaste en la Voz Kids? Así es, cuando tuve 12 años, cuando tenía 12 años participé en la Voz Kids y a los 10 años participé en el Factor X, gracias a Dios lo gané y en la semifinal quedé en la Voz Kids en la semifinal. Ah, qué bien, fíjate, qué bonito, oiga, entonces la música es la regional, la que te mueve a ti, la que te inspira más y todo eso. Así es. Ok, ¿algún parte de que la gente te pueda conocer, las redes sociales, cómo te pueden encontrar por ahí? Despacio, porque es Isaac Torres, para que no se equivoquen. Por favor, no se equivoquen, es Isaac Torres Oficial en Instagram, en Facebook y en TikTok como Torres Oficial. Vámonos, que hay como conocen mucho por ahí. Porque se pueden confundir, yo nomás digo, yo nomás digo. No, no, pero Isaac Torres, cómo no. Isaac, Isaía, no Isaac Torres. No, no, Isaac, Isaac Torres. Por la plataforma tienes TikTok, Instagram, YouTube y todo eso. Lo que es Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, lo que sea, tenemos eso. Si tú crees que puedes cantar un poquito de nuestras canciones. Claro que sí, lo que estamos ahorita moviendo, gracias por el apoyo de ustedes. Se llama Lo que te pasa. Un pedido, ¿le puedo cantar? Vámonos, échenle, oigan. Sé que me va a doler, pero me sirve de experiencia y no voy a llorar. Porque una mejor ya me espera que sepa valorar. Todo lo que yo a ti te daba, sé que te va a pesar. Cuando no estés en mi cama, pero es lo que te pasa. Por andar con pendejadas. Ay, 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 esa es la inspiración de usted. Así es, la compuse, al igual que con un amigo también, pero composición original. ¿Las canciones vienen basadas, preguntanos, de la vida, del deseo? Pues, de la vida. ¿El hecho, el amor, el desamor? Experiencias de la vida, lo que se viene, lo que se viene. Pues, a mí me gustan más los románticos, los románticos, el desamor, lo que me gusta más. Algunas experiencias que se transmiten en las canciones, lo que me gusta más. Qué bien, oigan, pues, no sé qué preguntarle más, pero me gustaría que si tenga algo nuevo que va a salir, que viene, algún video, un videoclip, algún video musical. Claro, claro, pues, en lo que es el YouTube, tenemos el Serenatazo, tenemos videoblogs, podcast que se vienen también, y videos oficiales. Un video en vivo, un corrido en vivo también, que me tocó componer. Y esa cancioncita que le tenemos, pues, muy preparada, muy listos, con un mix del mariachi cerreño que se viene también aproximadamente con un video oficial. Oiga, ¿va a ser alguna colaboración con algún otro joven, por ahí, muchacho, que le interese, o quiere hacer colaboración con alguien? Pues, estamos dispuestos a trabajar con cualquier artista, la neta, con cualquier amigo, pues, todos somos amigos. Ahorita no tenemos nada planeado, pero, si Dios quiere, con cualquier persona, estamos muy abiertos y nos hacemos amigos de todo, la neta. Y un consejo rapidito para todos los jóvenes, usted ya ha tenido la experiencia a través de las cámaras, sabe manejarse en las cámaras, sabe conducirse a través de los micrófonos, pero la gente joven que tiene miedo, pero tiene talento, ¿qué le puede decir? Esa es la cosa, el miedo lo tenemos que perder. Pues, todos tenemos miedo de algo, ¿no? El miedo es la vergüenza de equivocarse, ¿no? ¿Cómo se expresa uno? Pues, eso de equivocarse es lo que se tiene miedo, pero hay que, la práctica, la práctica es lo más grande. Gracias a Dios, desde chiquito siempre me he aprendido mis canciones de memoria, la disciplina de tener que aprender unas canciones, si me piden una la canto, pues, es la disciplina, ¿no? La práctica. Y el miedo, pues, poco a poquito se te va disminuyendo y se te va yendo cuando ya agarras un poquito más de experiencia, estás platicando con mucha gente y, pues, es nomás perder el miedo y seguirle dando. No se rindan. Yo desde los cuatro años estoy en esto, tengo 18 ahorita, pero apenas ahorita va, pues, de subida por poquito, poco a poquito. Pero, con el apoyo de todos ustedes, muy pronto estaremos. Sí, oiga, oiga, y los fans, las chamacas por ahí, oiga, ya ve que hay muchos y, pues, la juventud es así. No, no, pues, estamos, soy soltero disponible para todas las morras que andan por ahí. Soltero disponible. Soltero disponible. Entonces, ahí está. ¿Puede el WhatsApp, dice? El güey. Eso no, los DMs en Instagram, todos abiertos, Snapchat, todo está abierto. No, no, yo te digo porque imagínate cuando salga la entrevista, ¿no? Pues, disponible, ya al rato, cuando salga en seis meses, a ver si ya está casado. No, 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 eso no, eso no, las relaciones ya, eso ya no se hacen. Por, pues, enfocarse en la música, enfocarse en la música. No, está bien, pues, estás muy joven, pues, tienes talento, tienes juventud, tienes experiencia, ya tienes el concepto ya de lo que quieres, entonces ya estás bastante avanzado. Sí, 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 no, pues, tenemos muchos, hay muchos años preparándonos y gracias a Dios. Aunque sean pocos, porque 18 son poquitos, te los cambio por los que yo tengo. Imagínate, tú te vas a tomar 50 de volada de una vez, para que veas, órale. Bueno, pues, algo más que tengas que decir, porque, pues, nos vamos y a ver, estamos buscando más artistas por ahí. No, pues, sí, pues, muchas gracias a usted por la entrevista, la neta, muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que nos sigue apoyando y nos pueden encontrar en las redes sociales Isaac Torres Oficial y en las plataformas digitales Isaac Torres y su alianza. Sí, porque lo único que andamos buscando, acuérdense cuando seamos viejitos, que nos dejen en todo gratis. Ay, está esa gran parte. Yo me acuerdo que le hice la entrevista, ¿sí o no? No, sí, sí, sí. Sí, pásenle, pero no está greñudo, ¿será, eh? Bueno, yo soy Lázaro Aragón de www.alclavo.com y la verdad fue un placer, es un gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Vámonos, cara! Gracias.